Se preparan para el paro general ante las continuas amenazas de los principales grupos sindicales del país. Las organizaciones que representan al sector industrial y comercial tienen delineado un plan preventivo para minimizar el impacto que dicha estrategia podría causar a sus respectivos negocios y a la economía. Según publicó el vocero de Hacer Cedros, se declararían en huelga, lo que resultaría en la pérdida diaria de 80 millones de dólares. Así las cosas, estos sectores han tomado iniciativas para garantizar los servicios primarios de agua y luz y han incrementado sus inventarios. Los sindicatos que han hecho pública sus intenciones de irse a un paro indefinido son la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Carreteras, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad de Transporte Marítimo. El gobierno de Alejandro García Padilla insiste en el diálogo. Y en tanto, los presidentes de la Unión General de Trabajadores, Manuel Perfecto Torres y de la Federación Central de Trabajadores, Luisa Acevedo, defendieron los históricos acuerdos que realizaron con la fortaleza sobre el proyecto que decreta una emergencia fiscal en el país. Ante las críticas de varios dirigentes sindicales que rechazaron los acuerdos, Perfecto Torres indicó que todos los convenios colectivos dependen de la capacidad económica del país. Entre los acuerdos se encuentran no eliminar instantáneamente los beneficios adquiridos y mantener los bonos de Navidad, entre otros.